que onda amigos de Cobra Kai pues miren con la noticia de que salió la lista de OCG había comentarios bastante interesantes entre ellos que por supuesto esta lista nos iba a afectar directamente a nosotros y vamos a aclarar ciertos puntos este es un vídeo de análisis casi no lo van a ver nada más va a ser esta lista que les acabo de poner para aclarar qué cartas están prohibidas y limitadas en OCG esta es una lista de formato para 2017 cabe aclarar y por supuesto empezamos la lista con un tremendo golpe para los dex péndulo que fue por supuesto el My Spectre Kirin o si este nena ya se fue y me parece una buena decisión de OCG puesto que este Monoel que es el que hacía que los dex péndulo fueran bastante fuertes recordemos que allá pues el meta era prácticamente Merafoe Zodiac y por supuesto ABC algunos todavía jugaban Blue Eyes pero eran más predominantes este tipo de dex y por supuesto Kirin ya se merecía esta lista lo veremos en TCG no no creo que lo veamos porque porque apenas este va a iniciar el formato de estos tres decks y yo no creo que esta carta sea tocada para TCG siento que esta carta todavía puede dar pues su luchita y por supuesto tiene tres buscadores entonces no es tan fácil que salga en primera mano tienes que hablar que este My Spectre de Bumbuku de lo contrario no lo vas a poder buscar y por supuesto no es el único combo que tiene el deck realmente es una es un mal necesario que esté Kirin fuera y en TCG no creo que lo toquen hasta la siguiente banlist esperemos que así sea por supuesto seguimos con las cartas que se fueron pues a uno pero quiero mencionar que las cartas que se fueron a uno que estaban prohibidas tienen una nueva rata y por supuesto las ratas son para limitar esos poderes tan increíbles porque cuando una carta prohibida se regresa así nada más porque sí pues prácticamente dura muy poco caso pues recordadísimo de Snatch Steel que regresó con todo su poder y pues era una carta que daba duelos y por supuesto sólo duró un formato y se volvió a ir no entonces no fue como para consentirlos y vámonos para lista otra vez y por supuesto aquí por lo que se va uno es el terror top que ya lo tenía muy bien merecido porque era como una carta con el zodiac era terror top y así va a pasar el TCG por supuesto que no porque el zodiac apenas va a llegar entonces esto no va a pasar después pasamos con pues por supuesto Brionac de Ice Barrier con la rata que la rata dice que nada más puede ser una vez por turno su efecto esto quiere decir que pues solamente lo vas a poder una vez por ejemplo antes se hacía de que diera una carta volvía a tener carta volvía a hacer su efecto y no ahora sólo va a ser una vez por turno me parece bien porque esta carta era muy abusiva y es un ciclo genérico de seis bastante bueno y creo que la rata pues si la merecía no o sea era una carta bastante macheta en su momento y por algo se fue después sigue pues el tigrecito que la verdad no sé por qué estaba prohibido en en TSG no sé por qué estaba prohibido en OCG pero pues ha vuelto por supuesto la ranita se fue a uno pues allá recordemos que la rana pues si hacía bastantes estragos y por supuesto una carta que yo siento que si veremos próximamente la lista TSG porque porque es una carta muy fuerte es una carta que acelera que recicle que por supuesto niega o sea son tres cosas bastante fuertes en esta carta la hicieron muy manchada y por supuesto en TSG la ocupan hasta el momento tres de ex que es pues el palo soy frog que es bastante bueno el giro el giro frog también es bastante bueno y por supuesto el metal fox con ranas que también ya vimos que por ahí anda topeando entonces sí creo que esta carta va a ser tocada pero no en este formato posiblemente será hasta el siguiente porque por ejemplo dos se puede jugar bastante bien entonces sí sería uno pero no creo que está tocada tan pronto porque los de ex meta han sido por supuesto en TSG pues el abc y por supuesto el metal fox rara no creo que está tocada todavía vamos con la siguiente carta que es imperial order por supuesto esa carta merecía que regresara siendo que es una carta muy buena y por supuesto regresa con una rata porque si regresara como estaba antes sería muy manchada la rata dice que tenemos que pagar 700 puntos de vida en cada standby phase ya sea la de tu ponente o sea la tuya eso está a mi parecer bien siento que sí lo merecía porque por ejemplo quiere decir esto que verá re impresión de esta carta si esta carta volviera a TSG pues sería el mismo caso de Rai Geekin que es una carta que costaba desde 80 a 100 pesos y cuando salió de la lista pues prácticamente ya costó desde 300 a 250 dependiendo el tipo de Rai Geekin que buscaras entonces pues se limpia la orden ganaría dolos en este momento y pues si pagar 700 nada más durante solo tu standby phase se me hacía bastante manchado no creo que vuelva en este formato porque recordemos que en OCG les dan más cosas y acá pues como que es muy limitado para evitar el uso de estas cartas y por supuesto la vendimia no el siguiente pues union hangar que ya lo tenía merecido en TSG union hangar que ya lo tenía merecido por supuesto en OCG era una carta bastante bastante poderosa que hacía muy muy fácil la llegada de la ABC Boston Dragon y pues si lamentablemente es cambio de formato para OCG y lo merecía aquí a pasar no no creo la siguiente pues tenemos esta carta que la verdad también tuvo errata la errata de esta carta dice que el monstruo que controles tiene que estar de boca arriba por supuesto pagas 800 puntos de vida y cuando pasa esto el monstruo no puede ser certeado ni convocado no sé a qué se refieran con esto la verdad no entendí muy bien pero pues ya tiene errata o sea es una carta que no va a ser tan tan usada en este OCG volverá a TSG no lo creo después seguimos con Future Fusion Future Fusion si sufre una errata bastante fuerte la rata bastante puerca la pues si la jodieron completamente la rata dice que recordemos que el efecto antiguo era que la activabas tirabas los materiales y en la segunda standby phase llegaba tu carta pues prácticamente era un super burial no porque por ejemplo en esa época se jugaban pues los dragones caos que contenían light pulsar y por supuesto el red ice de metal para revivir los enviaban cinco dragones y no les importaba se llegaba a la fusión de cinco cabezas porque lo que querían era hacer cementerio pero la nueva rata dice que en la primera standby phase después de que la activas vas a mandar los materiales y en la segunda va a llegar pues el monstruo o sea la activas se queda ahí y hasta tu siguiente standby phase tiene que pasar el turno del oponente vas a poder tirar o sea si quedó bastante mal parada por supuesto tenky lo mismo que los zodiac los dex reinaron los dex hicieron todo lo que hicieron y por supuesto una carta que volveríamos a ver en la lista seguramente y pues aún no todavía se jugaba el sol el zodiac pero obviamente ya no va a ser tan fácil no el goyo warren estaba prohibido en ocg allá lo querían mucho y por supuesto regreso pues no tiene una gran relevancia no es un monstruo chido pero no creo que era gran cosa en las que se fueron a dos pues también son cartas que honestamente no creo que sean de gran utilidad digo en el formato en el primer formato que hubo de yu-gi-oh pues estaba la magician of fate y en ese tiempo era como relleno porque nada más era un monster luz que servía para removerse y si lo llegabas a ocupar pues estaba chévere y si no pues también no y por supuesto dandy lion que pues ya regresó pues a dos no o sea pues nada más o sea chévere entonces yo no creo que estas cartas están bastante importantes hay cartas que sí lo son hay cartas que no lo son y por supuesto vamos a las que se fueron liberadas no por supuesto rescue cat regresó al poder regresó a hacer una carta jugable pero que creen tiene errata y bastante merecida porque este deck en su tiempo era como una carta de la resucitada resucitada entonces si lo merecía el texto dice que ahora sólo puedes ocupar un resucitada por turno es decir que aunque lo tienes y traigas al mono este que lo tiras y rellego una vez ya no se va a poder porque sólo se puede una vez entonces pues ya lo saben sin creo que olviden lo va a regresar a tcg no no lo creo mezuki a 3 bueno allá no estaba 3 y por supuesto me imagino que era por algo interesante me imagino que con esto no va a salir de los shiranois que vienen y aparte el nuevo mezuki 2.0 pues si se va a rifar este bonito no no sé por qué estaba así me imagino que por algún deck sincron manchado pero pues ha vuelto matematician este monstruo por supuesto aquí está uno tal vez en la próxima lista lo liberan un poco porque este monstruo hacía realmente como con los shadow yo no creo que hacemos tenga gran relevancia porque porque el formato shadow acabó realmente no hay muchos monstruos que puedan dar a cementerio que sirvan en este momento del nivel que dice él que es de 3 para abajo entonces no no creo que este matematician pues tenga gran relevancia si llega a 3 o a 2 o sea es una carta buena pero lo fue en su momento y por supuesto no va a dar en nada el meta de de ocg el mismo caso de la de shadow fusion allá no hay construct y mientras no haya construct pues el momento sigue apagado en cuanto a shadow y no creo que vuelva en tcg tampoco entonces shadowles pues hay que esperar mucho tiempo más por supuesto dragonfly era una carta que aquí está uno allá pues ya la liberaron pero los insectos en este momento no creo que puedan hacer algo tan importante ya lo veremos quizá con triple matemática matematician y con triple dragonfly si pueden hacer algo interesante pero por lo mientras pues si es este algo meramente hipotético y por supuesto de los estar será el solver y ya regresó regreso en no sé que era una carta de buena para los combos y que realmente es una carta pues bastante buena pero en este caso en el formato de tcg no es tan ocupada es realmente sólo ocupaban los heraldos negadores pero si no jalabas las las ella y el centro pues ya no o sea no haces jugada o sea así puede ser tu ritual pero nada más y recordemos por favor recordemos que en ocg están adelantados bastante entonces la lista está padre pero que creen que no nos va a tocar a nosotros o sea no no están diciendo cosas porque si comentarios como que comprarlas imperial order porque va a ser bien chido nos falta que le rata porque de verdad desconozco si hay una rata de esta carta ya impresa pero nos la acaban de negociar entonces posiblemente en algún pack que suelten próximamente tenemos imperial order cuando haya suficientes copias como para que esta carta esté pues ya con el rap y todos le entiendan quizá regrese pero por el momento no porque el siguiente formato es pura magia casi nadie escupa trampas y por ejemplo si a sacarse la dieras a los paleozoics pues oh my god como matarían a todo el mundo de ahí en fuera pues son cartas que la verdad merecían su prohibición o su limitación y que posiblemente aquí pase pero no en el formato de enero el formato de enero pues yo creo que va a estar muy tranquilo y haremos un vídeo de la predicción porque pues todos ya están mojados diciendo que en enero en enero y en enero yo no creo que haya lista en enero honestamente posiblemente hasta marzo porque no creo que haya una carta como tan relevante por ejemplo en ocg la olla no está tocada o sea la olla no no la tocaron si no la tocaron allá pues menos acá o sea nada más piensa en eso no pero por supuesto los de ocg y los tsg son cosas muy diferentes y pues veamos qué pasa pero no nada tiene que ver una lista con la otra nada tiene que ver porque por ejemplo llevan meses que allá les dieron pues el plumero y aquí jamás lo liberaron o sea tampoco lo mismo en el mismo caso con heavy storm o sea ya tienen heavy storm y plumero y pues acá no hay nada entonces también es por la parte de que ocg consiente un poco más a sus a sus consumidores y en la parte de tsg es más por el varo por ejemplo a mí no me conviene sacarte un de péndulo y deliberarte una carta que destruye pues cartas en el campo como el es el plumero como es heavy storm o sea no me conviene prefiero darte alguna carta como que más o menos chévere o darte más opciones pero no no te voy a regresar esa carta entonces ya lo saben chicos o sea si está padre esto parte de que la lista sale hoy en ocg y quisiéramos ir a ocg pero pues si es muy diferente entonces no se emocionen no se mojen esperemos la lista que viene para nosotros y por supuesto comenten los amigos y comenten pues que les pareció el vídeo es un análisis que era rápido pero ya me tardé un poco entonces veamos qué pasa no yo espero sacarles el próximo vídeo de la de la predicción de la banlist y por supuesto desmentir esas personas que han diciendo que se van cartas que uno dice pues no o sea no hay re impresión nuestra cara o sea no no creo amigo porque si hay bastante gente que se las da como que es que yo odio los side frames entonces predio que se va en el omega prohibido no o sea no no manche y bueno amigos por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado y por supuesto no olviden comentar que esperan para el próximo vídeo quiero comentarles que tendré un vídeo para navidad es una especial en navidad y espérenlo con mucho gusto y por supuesto tendremos algo especial para ustedes para navidad ya verán que es estén al pendiente porque es algo muy chévere y creo que se lo merecen entonces vamos a ello espero que se la pasen muy bien felices fiestas no tomen mucho jueguen yugui y pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista baby